...relaciones exteriores en este diálogo de alto nivel entre las delegaciones de México y Estados Unidos. Ahora, vamos a empezar la reunión de modo que vamos a agradecer la presencia de los medios de comunicación. Lo que más tarde daremos una conferencia de prensa y finalmente, en síntesis, como ya bien lo dijo el secretario Blinken, se inicia una nueva etapa. Adiós Mérida, bienvenido a Entendimiento Bicentenario. Nos vemos en un momento más. Muchas gracias a todos los medios. Ahí están las declaraciones, creo yo, más importantes. Mi querido Ricardo Sevilla, gracias al equipo de Sin Censura, al equipo de producción, al que tal vez ustedes no entiendan del todo, pero pongo en aprietos cuando surgen noticias de último minuto como estas, porque es complicadísimo en una conferencia o en un video de 30, 40 minutos encontrar el momento exacto en un tris, en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a Toño, gracias a Quique Legorreta, Ceci, a don David, que hacen esto posible. Pero ahí están las declaraciones. Mi querido Ricardo Sevilla, adiós Mérida, que venga el acuerdo bicentenario. Así es. La relación de México y Estados Unidos, desde mi punto de vista, desde mi óptica, atraviesa un momento espectacular. Sí, espectacular. Porque está en proceso una profunda transformación. No son solamente palabras. Hay una cambiante situación internacional que está propiciando también este nuevo diálogo. Los nuevos temas y las preocupaciones tanto de Estados Unidos como de México en el ámbito interno y cómo las reformas que se han puesto en práctica en México y que hay más que están impulsándose abrirán definitivamente un nuevo capítulo en esta nueva convivencia geográfica. Y bueno, no hay que sustraerse a la escena global porque ni el mundo, ni Estados Unidos, ni México, ni la gente es la misma. Hoy que hace tres años, que hace seis años, que hace varios sexenios. Hoy estamos siendo testigos y protagonistas de cambios sustanciales que mejorarán desde mi punto de vista. Yo sí, en ese sentido, soy positivo. La relación de ambos países y hay que adaptarse a ese diálogo ya franco. Se está entrando a una etapa interesante. Insisto, habrá un diálogo muy álgido. Los temas son espinosos, pero la actitud del gobierno desde sus diferentes instituciones, pues es también muy bien argumentada. No se está haciendo ya, como en anteriores gobiernos, simple y sencillamente un espectador, un outsider, sino ya partícipe de que, pues, lo más importante, la soberanía de este país y el mejoramiento de las condiciones económicas, educativas, culturales de las mexicanas y los mexicanos. Mi querido Ricardo Sevilla, como siempre, es un placer conversar contigo aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de lo que publican en Regeneración MX? Y obviamente para que te apoyen en redes sociales, en el programa también de la tarde. Claro que sí, querido Vicente. Pues, apóyennos, como bien dices, por favor, porque necesitamos ese vigor, esa fortaleza para seguir practicando el periodismo independiente, las investigaciones en Regeneración MX, en este portal donde tenemos varias secciones internacionales, nacionales, de opinión, etcétera. Apóyennos también en el canal de YouTube en Regeneración. Tenemos un programa, los datos duros, de lunes a viernes, de 4 a 5 y media, hora del Centro de México. En mis redes sociales, por favor, arroba Sevilla Crítico en Twitter, Ricardo Sevilla, así nada más. En Facebook hay página personal y página ahí para que ustedes puedan ver todo esto que hacemos. Y desde luego aquí, en la Familia Sin Censura, de lunes a viernes, por ahí del mediodía, estamos teniendo esta participación la marda interesante. Muy bien, pues te mando un abrazo, Ricardo. Estamos al pendiente. Que pases excelente tarde.